Regresamos con las noticias, el expresidente Álvaro Uribe visitó en Cali a uno de los cabos del ejército heridos en el ataque de las FARC en el Cauca. A su salida del centro médico Uribe se pronunció sobre los diálogos de paz y su propuesta sobre las nuevas condenas para los militares en servicio. Hasta la clínica Valle del Lili en Cali, lugar donde permanecen en recuperación los uniformados que resultaron heridos en el pasado ataque en el Cauca, llegó el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, quien se refirió que es necesaria la suspensión de diálogos sin levantar la mesa en La Habana, hasta que no existan garantías de no ataques a uniformados y a la población civil. Para que aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que estén en la cárcel o llegaren a estar en la cárcel por hechos del servicio, por ejemplo, por acciones de orden público, no estén en la cárcel un tiempo superior a cinco años, un tiempo superior a cinco años. Por otra parte, se refirió al proyecto de ley que será presentado hoy por el Centro Democrático, relacionado con informados no estén un tiempo superior a cinco años de cárcel por hechos de servicio. Según Uribe, no significa darles impunidad. Finalmente, aseguró que el gobierno nacional debería incrementar la verificación internacional a las FARC sin suspender los diálogos. Y el Consejo de Estado frenó la posibilidad de que la base militar de Ituango a Antioquia fuera trasladada. La acción popular que buscaba sacar a los militares del casco urbano del municipio fue impulsada por habitantes del sector, argumentando peligro para sus vidas. El Consejo de Estado negó una acción popular que pretendía trasladar la brigada móvil número 18 del Ejército, que se encuentra en la zona urbana del municipio de Ituango. La iniciativa fue propuesta por habitantes del sector aledaño a la base militar, que aseguran sentirse en peligro por un posible ataque de las FARC, a lo que el alto tribunal respondió. Los ciudadanos tienen el deber de soportar como carga social la ubicación de un puesto de control de la fuerza pública en su vecindario. Como apoyo a la autoridad, por tal razón, el solo hecho de la instalación de una base militar en una determinada población no puede suponer por sí misma una amenaza o vulneración al derecho colectivo a la seguridad pública. La sala dejó claro que sí se puede acudir a una acción popular para trasladar una base militar, pero en este caso, los argumentos están basados en supuestos. Se puede usar la acción popular en estos casos. La sola incertidumbre o el temor al que están sometidos los habitantes de la población por un posible ataque terrorista no es suficiente para que se ordene el traslado de una estación de policía, sino que se debe acreditar que existe una amenaza grave e inminente a las personas que viven cerca de la estación. La intención de la comunidad se dio después del ataque perpetrado por la guerrilla de las FARC, que dejó como saldo 11 militares sin vida y 20 más heridos. Y en noticias internacionales, la Fiscalía de Italia confirmó que son en total 700 las personas que perdieron la vida luego que naufragará la embarcación en la que se desplazaban de Libia a Europa por aguas del Mediterráneo. El organismo judicial también capturó al capitán del barco, quien deberá responder por el delito de homicidio culposo. El capitán del barco, que naufragó en aguas del Mediterráneo con más de 900 inmigrantes africanos, fue arrestado y acusado de homicidio culposo múltiple y de tráfico de personas. El capitán fue identificado como Mohamed Alitmalek, quien junto con un miembro de la tripulación fue detenido al llegar con un grupo de sobrevivientes de la tragedia. Aún no se ha podido determinar el número exacto de personas que transportaba en el barco, pero se cree que eran entre 800 y 900, de los cuales 28 sobrevivieron y se han logrado recuperar 24 cuerpos. Con esto se estima que ya son 1.727 de los inmigrantes africanos que han muerto en altamar tratando de llegar a Europa en lo que va de este año.